Kustring Kids, una localidad junto al río Oder, está en plena decadencia. Las casas de los fallecidos y los que han abandonado el pueblo se están viniendo abajo y apenas hay recién llegados. No hay escuelas ni tiendas. Y a pesar de los incentivos que ofrece la administración local, no hay empresas que inviertan aquí. La economía moderna requiere una red de banda ancha, pero no se construirá hasta dentro de tres años. También Frank Schutz se queja del éxodo. El alcalde del vecino pueblo de Golso no ha perdido aún la esperanza, pues aún quedan familias que quieren permanecer aquí. Los niños son el futuro y en mi opinión esa debe ser la base de toda política local. Estar ajustada a ofrecer perspectivas de vida a los niños. Un jardín de infancia, una escuela, son esenciales para la vida de un pueblo. En el jardín de infancia hay actualmente 80 niños. La escuela, justo al lado, estuvo a punto de ser cerrada por falta de alumnos. Pero entonces vinieron hace dos años familias de refugiados a Golso y la escuela siguió funcionando. Pero apenas hay infraestructura. La única posibilidad de compra es una pequeña panadería que solo abre unas horas al día. Desde hace años ya no hay un supermercado. Frank Melcher vive desde su juventud aquí y no quiere marcharse. La desventaja es que no hay nada. Antes había una carnicería, un supermercado, teníamos una peluquería, un banco. Pero todo eso desapareció y los jóvenes se marchan en busca de trabajo. Como jefe del distrito Merkish-Oderland, Gernot Schmidt es el político de mayor rango en toda la zona. Él espera que el nuevo gobierno federal destine más dinero a los pueblos y que sea invertido de manera precisa. No se trata de crear más programas de fomento para construir otra casa más para la comunidad, sino de crear una buena infraestructura que vincule a las regiones rurales con las áreas más pobladas. Actualmente solo hay cinco buses por día que unen los pueblos con las ciudades cercanas. Así es difícil atraer familias jóvenes o turistas a la bella región del Valle del Oder. La desventaja es que el gobierno federal destine más dinero, Gracias.